En el parque hoy jugamos, todos somos niños aureos Brincamos, lucimos, rodamos, es nuestro reino mágico Colores brillantes amigos, en el cielo y al jardín Corremos, reímos juntos, lleno de emoción sin fin Mil amigos vamos a saltar, mil amigos vamos a volar Mil amigos juntos a cantar, mil amigos sin parar jamás Mira el cielo azul arriba, mariposas y un dragón La aventura no termina, magia en cada rincón Con las estrellas brillas con emoción Bajo el sol y la luna siempre hay diversión Mil amigos vamos a saltar, mil amigos vamos a volar Mil amigos juntos a cantar, mil amigos sin parar jamás Somos valientes, siempre exploramos Nada nos detiene, nunca nos cansamos Mil amigos, sueños realizamos Muchos nadinas Totina Juhl Aportada Nordian Juhl Aportada No Maimú Aportada No Maimú Aportada No Maimú Aportada No Maimú Pres könnten